Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Estamos aquí en el recinto del Congreso del Estado, el Salón de Plenos, donde hace unos minutos inició la sesión ordinaria. Entonces, nosotros estamos aquí también con la diputada local representante del décimo distrito con camisera en Río Verde, Vianney Montes Colunga. Muy buenos días, Vianney. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y buen día a toda la gente que nos sigue a través de tu canal. Claro que sí. ¿Cómo fue este inicio de sesión? ¿Cuáles son las principales actividades que van a realizar, entre otras, diputada? Bueno, pues hoy, primero de febrero, inicia el segundo periodo de sesiones, ordinario de sesiones, y que culminará el día último de junio. Y bueno, pues ya arrancando el grupo parlamentario del PAN, ya con una agenda definida sobre qué vamos a hacer este periodo, y trabajando el Congreso, los 27 diputados también en una agenda común. Habrá algunos temas que el Partido de Acción Nacional promueva, otros que los promoverán otras fracciones. En muchos podremos coincidir, yo creo que en la mayoría, que todos son en beneficio de San Luis Potosí, de su gente, y bueno, pues en otros no, pero pues para eso es el Parlamento, para platicar y para debatir. Y pues que los mejores acuerdos sean siempre en favor de los ciudadanos y de la gente. Este, hoy, en un Congreso que nos ha tocado, este, pues debido a todos los escándalos en los que se vio envuelta la pasada legislatura, y no solo la pasada, este, siempre los ha habido, pero, pues derivado de las exigencias de la gente, hoy un Congreso austero, donde estamos trabajando con prácticamente el mínimo de los recursos, o los recursos necesarios únicamente para que opere este Congreso, y bueno, donde la gente tenía la idea de que, pues en el Congreso había dinero para todo, pues aquí estamos dedicándonos a lo que es únicamente la labor legislativa, y eso yo sí quisiera recalcarlo, porque, pues, este, creo que debemos destacarlo, más que nada, este, para que la gente no tenga otro concepto de lo que son los legisladores, aquí no manejamos recursos de ningún tipo, las gestiones que podemos hacer, las hacemos, pues, únicamente con nuestra habilidad para, para tocar puertas, y también, bueno, con los recursos propios, los apoyos que se dan son con los recursos propios, pero la principal función de un legislador, y que queremos rescatar, que esa sea la principal función del legislador, no andar, este, dando apoyos a cambio del clientelismo, este, mejorar las leyes, mejorar las condiciones de San Luis Potosí, ser el contrapeso real de los otros poderes, que el Congreso del Estado, este, se vea realmente la diferencia entre, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que cosa que ya realmente se había perdido, se está perdiendo, al menos la, la bancada del PAN, a eso le estamos apostando, en la próxima semana estaremos en las diferentes regiones del Estado, el martes, precisamente, estaremos en Río Verde, platicando con, con los medios de comunicación, sobre esta agenda, que no es nada del otro mundo, no estamos descubriendo el hilo negro, simplemente trabajando en las propuestas que la misma gente nos ha dado a conocer. Otro punto, ¿cómo ves el escenario que pinta para el 2019, en, en todos los niveles de gobierno, verdad, este, estamos con una nueva, con un nuevo gobierno también, y a nivel federal, y pues, la continuidad aquí del Estado, ¿cómo lo sientes? Bueno, pues, referente al nuevo gobierno federal, a mí en lo particular, de verdad, que yo creo que, que, pues, tenemos nuestras diferencias, pero también yo creo que podemos coincidir en mucho, y en algo muy particular es el combate a la corrupción, esperemos que realmente se combata este mal que tanto daño le ha hecho a México y a todos los mexicanos, entonces, este, yo me sumo, me sumo a esto, me sumo a la austeridad, yo creo que, que también es un punto importante, porque, de verdad, que, que no podíamos tener un pueblo, y no, no creo, no quiero que piensen que estoy copiando la frase, pero, creo que es el sentir de muchos mexicanos, eh, tener un pueblo pobre y un gobierno rico y de lujos, entonces, esto a mí me parece muy bien, yo, en lo particular, soy una persona que no está acostumbrada a los lujos, entonces, yo no extraño nada, estamos contentos trabajando, eh, de cerca con la gente, en la medida de lo posible, este, y espero que, creo que la mayoría de los diputados estamos haciendo lo propio, y, y creo que vienen cosas buenas para México y, por el bien de todos, nos debemos de, de sumar y, en donde estemos, eh, en desacuerdo, pues, decirlo, sin miedo y, este, siempre, eh, procurando abonar por el bien de México, por el desarrollo de nuestro país y, bueno, pues, aquí específicamente de San Luis Potosí. Bueno, en Río Verde también se lleva a cabo un juicio muy controvertido y que estuvo mucho en el ánimo público y en un año y medio, en el caso de la maestra Teté y una presunta violación, creo que ya se dijo que la niña sí fue lastimada, pero no precisamente, eh, por la maestra, se está investigando. ¿Qué piensas? ¿Ustedes tuvieron intervención? Así es, bueno, este, estuvimos platicando con la familia en los últimos meses, eh, tratando de, sobre todo respetando, por supuesto, el poder judicial, porque, bueno, entendamos que el legislativo no se puede meter, pero sí, este, siendo muy puntuales, eh, exigiendo y pidiendo al presidente de Almazancué que, que se llevara un juicio justo, porque, bueno, yo no puedo decir que es inocente, pero yo creo que tanta gente no puede estar equivocada, este, eso solo lo decidirán, creo que hoy, y, este, pero ojalá no vuelvan y sirva. Bueno, desafortunadamente, pues, han sucedido muchas cosas ahí, hay una niña lastimada, que, que, pues, necesita que, que, que se haga justicia en esa parte, pero también parece ser que hay una mujer inocente, una madre, eh, y una niña también que se le ha privado de, del privilegio de estar con su mamá durante mucho tiempo, y creo que hay dos casos de injusticia, la niña lastimada, violada, y la maestra que, o la, la psicóloga que está, este, detenida o presa, eh, que todos creemos inocente, y, perdón, si no esté bien que yo lo diga como diputada, pero creo que así lo sentimos toda la gente de Río Verde, y esperemos, pues, creo que el caso se está llevando bien, hasta ahorita he estado yo en contacto, y parece que, que se está llevando bien, en favor de, de, de la justicia, no de una ni de otra parte, simplemente en favor de la justicia, ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias, y que resulte quién fue, quien realmente abusó de esta niña, y, y, este, y se castigue, pero también que se castigue si hubo mala fe en acusar a la, a la psicóloga, si lo hicieron de mala fe, o lo hicieron con otro fin, también que, que se investigue, porque no podemos ser así tan vulnerables a la justicia, que porque a alguien se le ocurrió decir que, que tú cometiste un delito, y en lo que se decide si sí es o no es, pues, este, pues ya te llevaron al baile, entonces, aquí yo creo que tenemos que, que ser respetuosos, pero sí revisar ese caso, eh, a ver cómo podemos mejorar las leyes. Bueno, pues, muchísimas gracias, no sé si quieras dar un mensaje a la, a la auditoria. Pues, muchas gracias a ustedes, mi Río Verde, por, por esta entrevista, y gracias por estar aquí, hoy comenzamos este periodo ordinario de sesiones, que prácticamente no dejamos de trabajar en, en las comisiones, estuvimos en el, en el, el receso, estuvimos trabajando dentro de las comisiones, y, este, y decirles que estamos a sus órdenes, en la medida de que nosotros podamos apoyar, aceptamos también, este, propuestas de la gente, que, que quieran, que vean que, que hacen falta, este, nuevas, nuevas leyes, o adicionar algunos párrafos, este, estamos para, para apoyarlos y para escucharlos, eh, que entiendan también que estamos entre el distrito y aquí San Luis, pero, en la medida de lo posible hemos tratado de, de atender a, a los ciudadanos. Muy bien, no, pues, muchísimas gracias, los invitamos a que sigan visitando nuestro sitio web, www.mirroverde.com. Visita www.mirroverde.com.